Uno de los temas más controvertidos sobre los mexicas es el del canibalismo. Las explicaciones sobre dicha práctica son de lo más variadas. Algunos lo explican como la respuesta natural a la ausencia de proteínas de carne. Otros como un acto religioso que tiene su simil en la Eucaristía cristiana. Otros arguyen que todo es una farsa y que jamás existió el canibalismo entre los mexicas. Para empezar, la palabra caníbal aparece por primera vez en 1493 en la relación del primer viaje que hizo Cristóbal Colón para los reyes católicos. Es la deformación de la palabra caribe, quienes eran enemigos de los taínos y fueron los taínos quienes le informaron a los exploradores que los caribe consumían carne humana. Sin embargo, desde el principio, Cristóbal Colón se mostró escéptico y reflexionó en defensa de los caribe que serían gente de razón y creía que habían captivado a algunos y porque no volvían a sus tierras dirían que se los comían. De hecho, no se ha encontrado evidencia arqueológica del canibalismo por parte de los caribe. La creencia de que los caribe eran caníbales es el resultado de la mala fama que los taínos le inventaron y se perpetuó como estereotipo. Dicho esto, ¿podría ser que la existencia de la antropofagia mexica sea como entre los caribe un invento de sus enemigos? La respuesta es no. Las evidencias testimoniales y arqueológicas prueban que de hecho, entre los mexicas, la antropofagia era una realidad y no un invento de sus enemigos tlaxcaltecas. Además, los tlaxcaltecas compartían dicha práctica. Pero, ¿por qué el canibalismo estaba extendido en Mesoamérica mientras que en otras culturas americanas como los incas o los algonquinos prohibían dicha práctica? El prion es una proteína mal plegada capaz de transmitir su forma mal plegada a otras variantes de la misma proteína. No obstante, los priones tienen un papel importante en el desarrollo neuronal, por lo que gran cantidad de priones se alojan en el cerebro de animales y de humanos. Posiblemente, fueron las enfermedades provocadas por el consumo de cerebro humano lo que llevó a la aparición del tabú del canibalismo. Si los mexicas eran antropófagos, ¿por qué ninguna crónica menciona enfermedades de tipo neurodegenerativo entre ellos? La razón se debe a que los mexicas no consumían los cráneos de los sacrificados, los exhibían en el zompantle. Bernardino de Zagún nos dice que Sacados los corazones, llevábanlas pasito, rodando por las gradas abajo. Llegadas abajo, cortaban las cabezas y espetábanlas un palo, y los cuerpos llevábanlos a las casas que llaman calpul, donde los repartían para comer. Si los corazones los ofrecían a los dioses, entonces tampoco los consumían. ¿Qué parte de los muertos comían entonces? Cervantes de Salazar es abundante en detalles en su obra. En ella, nos especifica que los aliados tlaxcaltecas consumían de los enemigos caídos únicamente los brazos y las piernas. Es de suponer entonces, que igualmente los mexicas consumían solamente los brazos y piernas de los enemigos caídos y de los sacrificados. Evitaban así cualquier problema derivado del consumo de priones. Ahora, la explicación del canibalismo mexica como respuesta a la ausencia de proteínas derivadas de la carne no se sostiene. Primero, porque existían animales de corral domesticados por los mexicas como lo eran pavos, patos y perros. Además de poder complementar su alimentación con la carne de la cacería. Segundo, porque la antropofagia proporciona menos nutrientes que otras carnes como por ejemplo la del pavo. Mi teoría sobre la razón del canibalismo mexica es la siguiente. En general, durante las guerras, los combatientes sufren por la carencia de víveres cuando una campaña se extiende por mucho tiempo. Los españoles, durante la conquista, relatan el hambre que sufrían y cómo tenían que ingeniárselas para obtener comida cuando la situación se ponía complicada. Al mismo tiempo, relatan cómo los aliados tlaxcaltecas soportaban mejor las adversidades comiéndose a los enemigos caídos. Podría ser que la función del canibalismo en Mesoamérica fuera tratar de extender los recursos alimenticios lo más posible durante una expedición contra enemigos. La ritualidad en general es una abstracción de un acto importante. Los sacrificios humanos rituales y el posterior consumo de los sacrificados sería una abstracción de la guerra. De hecho, los sacrificados eran de por sí enemigos derrotados y capturados. Al sacrificar un enemigo y consumirlo posteriormente, los mexicas podían reafirmar el concepto de guerra y hacer partícipes de ella a quienes por alguna razón u otra no participaron en ella. De este modo, se puede entender por qué mientras la ciudad de Tenochtitlán estaba sitiada, los mexicas no consumieron a sus propios muertos. Porque muriéndose todos, no dieron señal de flaqueza. Porque se tenían los muertos en casa porque sus enemigos no los viesen. De aquí también se conoce como mexicanos, aunque comen carne de hombre, no comen la de los suyos, como algunos piensan. Ingerir a sus propios conciudadanos sería reconocer que se está perdiendo la guerra, pues no se está consumiendo al enemigo sometido sino a uno mismo que ya ha sido sometido. En conclusión, el canibalismo mexica era una realidad, pero no se debió a carencias alimenticias como algunos han querido encontrar, ni a un simple salvajismo sin razonar, sino a una acción funcional en la guerra, bien estudiada que evitaba los peligros inherentes a la práctica y que buscaba también intimidar a los enemigos. Su ritualidad pretendía extender el concepto de guerra entre quienes no habían participado en ella. Si tienes alguna sugerencia sobre el video o algún tema que se podría tratar, te pido que lo dejes en comentarios, la sugerencia será bien recibida.